y estamos en vivo y en directo desde el Salón El Trébol, ubicado en el marco de la Plaza de Bolívar de la Ciudad de Tunja. Bienvenidos al sorteo número 4390, hoy 20 de noviembre del 2021 y vamos a entregar miles de millones de pesos, pero lo mejor, vamos a entregar nuestro premio mayor, 9 mil millones de pesos. Usted va a poder ser uno de los nuevos millonarios del país, vamos a jugar este premio mayor por 9 mil millones de pesos, que giren las balotas. En la noche de hoy nos acompañan nuestros delegados de la Lotería de Boyacá, apuestas permanentes y alcaldía mayor de Tunja. No se les olvide que nuestro plan de premios contempla más de 24 mil 199 millones de pesos en juego. Con este fin hemos cambiado nuestro plan de premios con palabras que nos traen fortuna, alegría, esperanza y berraquera, motivando a todos los ciudadanos y brindándoles más oportunidades para ganar. Recuerden que ustedes pueden ser los nuevos millonarios del país, así que tengan su billete a la mano. Usted es ganador del premio mayor de 9 mil millones con el número 0, 2, 3, 4, 0, 2, 34. Muy bien, vamos a corroborar el número ganador de los 9 mil millones de pesos. Es el número 0, 2, 3, 4, 0, 2, 34 de la serie 0, 40. Muy bien, este billete fue despachado a la ciudad de Medellín. Felicitaciones a esa tierra paisa, a Medellín que se lleva nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos.